Llegaron desde la cuesta en Otusco para denunciar al director del puesto de salud del distrito por el uso de equipos y materiales del establecimiento para su beneficio. Primeramente, él viene haciéndose dueño de todos los instrumentos que ANESBAT lo dejó implementadito. ANESBAT dejó implementadito para odontología, más un médico odontólogo, en el mismo puesto de salud, pero todo para su bolsillo, porque eso lo está destruyendo el puesto de salud. Este grupo de pobladores hizo un plantón en los exteriores de la Casa de Gobierno para pedir la destitución del responsable. No obstante, los moradores indicaron que el centro médico estaría en pésimas condiciones. La inmediata salida del jefe del puesto de salud, Silvio Malca Hernández, por motivo que él, como jefe del puesto de salud, ha incumplido en un sinnúmero de cosas. Pero él, como jefe de salud, ha descuidado totalmente y nos han quitado el doctor odontólogo, pero con su astucia de él, porque él está estudiando odontología, y entonces se beneficia de todos los instrumentos. El gerente regional de salud, por su parte, dijo desconocer la denuncia, pero aseguró que el caso sería investigado. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente la investigación, vamos a pedir a la gerencia de la red que investigue y que mande un informe para las acciones administrativas que correspondan. En tanto, los moradores de la cuesta señalaron que ya habrían denunciado al director del puesto de salud en la comisaría provincial de Otusco.